bueno vamos a ver esto no lo digo yo dicen los catalanes que el aneto es el pico más alto de sus pirineos y ahora dicen también que miguel servet era catalán miguel servet era de villanueva de sigena sí 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 pero que es que dicen que villanueva de sigena es un pueblo catalán bajo administración oregonesa y también dicen que fraga pertenece a los países catalanes y que los bienes de barbastro monzón son suyos y también fíjate tú que que la cuatribarrada la creó un conde catalán que se untó su propia sangre con sus propios dedos y que los reyes de oregón también eran reyes catalanes o conde reyes según quien lo cuente y en definitiva que la corona oregonesa era realmente la corona catalano oregonesa esto es oregón y